Hola chicas buenos días buenas tardes buenas noches en esta ocasión les traigo a otra chica más emprendedora paola de pelucan hola paola buenas noches pues gracias por invitarme estoy entrevistándote hola amigos en esta ocasión les traigo a otra chica emprendedora más ella es paola ovalle de estética canina pelucan ella nos cuenta cómo empieza en este mundo ayudando a todos los peluditos y dejándolos muy coquetos acompáñenme a ver su historia y cuéntame paola a qué te dedicas pues mira tengo una estética canina que nos dedicamos a lo que es corte baño y venda accesorios para mascotas qué padre qué padre oye por ahí ahorita que estamos patecando en nuestro detrás de cámaras qué haces otras cosas también o cómo iniciaste en todo esto tú pues inicié básicamente tengo desde que tengo razón desde que era niña este rescatando y dando a los peluditos de la calle y una cosa pues me vengo a otra la verdad o sea inicié en esto por el amor que le tengo a los a los animales y por qué me resaltaste la palabra animales y me volteaste a ver tanto ay ya jajaja bueno ay qué padre este y cómo tomaste esa parte donde empiezas a rescatar y decides bueno pues voy a a meterme más en este mundo de los animalitos a poner pelucano fíjate que una amiga que es estilista siempre me ha dicho ay te deberías de dedicar tienes la paciencia que gustan mucho los animales o sea te deberías de dedicar a a esto del y yo no 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 siempre le decía que no miedo y este y en ocasión pues se me dio la oportunidad de en alguna estética calina de iniciar este bañando perritos y este y dije yo le fuiste agarrando así el sabor y dije yo por qué no y aquí estamos voy a cumplir cuatro años cuatro años con peluca qué padre oye cuando fue cuando dijiste tú en realidad esto es lo que me gusta hacer con los pelucanos en qué momento ya de que pusiste peluca pues yo creo que desde el principio o sea es algo que me apasiona me me gusta me me pone bien no sé sí exactamente o sea te pone la pechita o sea sí o sea son todos unos unos amores esos peludos órale qué padre oye y en base a todo esto me gustaría que me compartieras experiencias que hayas pasado no sé algo gracioso algo que sientas tú wow me sentí muy bien por haber hecho de esto o como también algo que digas chica ya no me andas librando aquí este perro me iba a morder este gato me iba a resguinar no sé no sé si me han mordido en serio no estamos hablando de tránsitos no es zapato no es zapato no no este si si este no casi me llevaron gatos casi no hago de repente sí un gatito a que le cortara las uñas y este el hombre se puso como loco o sea no lo podíamos agarrar la dueña y yo ahí o sea estaba muy pequeño mi local pero el hombre no no fue un así un show sí para agarrarlo o sea total que las uñas le corté o sea ya no la chava lo que quería agarrarlo y llevárselo a su casa mejor sí o sea no 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 mal me fue dije no quien me dijo los gatos chico que ato todo ya ven no sé por qué por ahí les voy a decir a alguien que los gatos pues son muy agresivos más que los perritos no soy agresivos son bellos pero son ay nuestro super equipo de producción se está quejando por eso son un poco más difíciles bueno no difíciles no sé cómo manejarlos complicado manejarlos oye este y alguna experiencia que tengas que digas wow me sentí muy bien haciendo esto que me podías he ayudado digo de este a algunos perritos que son rescatados de la calle que me lo llevan este a veces yo sigo ayudando a veces ya no rescatando este porque ahorita pues de plano estoy así como que ya tengo ya me quiero quedar con los perros que tengo este pues de alguna manera sigo ayudando de la manera que pueda a veces a alguna rescatista le regalo un servicio de estética o sea bueno al perrito no o sea o sea bueno también lo requieren híjole les tratan de decir peluditas este y no me siento bien con eso o sea a veces dicen porque a ese perro si a ese ya se publicaron a otro y este no o sea es como que el perro te llega o sea sube un perrito y es el ay no este perro o sea quiero ayudarlo y al final de cuentas tú decides porque si lo vas a hacer de todo corazón así es pues bueno o sea es lo que te nace no vas a ir por la vida fingiendo y nada es porque la gente piensa o o quieran que estés haciéndolo con todos los animales lo vas a hacer y no entonces lo que te pasa y de cualquier forma es algo que estás aportando tú también a toda esta parte de los peluditos que están en la calle entonces está bien me gustaría que me platicaras algo gracioso no sé yo me imagino que te han pasado infinidad de cosas me han hecho pipí me han hecho popó me han vomitado no estoy platicando de tus amigos cuando vas a los bares ay si no hombre no no es muy gracioso trabajar con animales porque realmente no sabes cómo van a reaccionar o sea se me han dormido ahí en la mesa donde los están trabajando pero yo creo que lo más chistoso es que un perro le estaba cortando el pelo así la mesa y así lo volquete así tantito y en menos de levantó la patita y me olvidó era de su propiedad le estaba marcando el pelo le dije a la unidad eso es de su propiedad no va a tener que llevar el pelo que padre oye y pues que sigue en esto a que piensas llegar tú con todo esto de pelucar y de estar ahí con los peluditos pues es una pregunta así como que medio complicada ok este pues creo que crear conciencia en en las personas en la sociedad de referente a pues a los peluditos o sea pues de tantas cosas y de tanto sufrimiento de tanta cosa que hay mala para ellos son más conscientes que padre oye porque yo si he visto incluso hay una publicación en facebook que me me llegó mucho la atención que incluso dice este 14 de febrero no regales perros gatos mascotas porque no son los objetos la verdad la mayoría de la gente que hace eso en esas fechas los peluditos terminan en la calle entonces si es esa manera también de llevar una conciencia para también darse cuenta que son vidas que no es así como que nada más ah si mira te lo quedas dado ahí por quedar bien porque quiero salir contigo y se acabó y ya nos vemos pues a veces tú le regalas un perro a una chava por quedar bien con ella no por dónde decir y pues ya rompen o algo y la chava tampoco se les quita con el perro no no o sea o ya no este no sé encuentro a otra pareja o ya el perro anda en la calle o sea lo que son los regalos de navidad y los regalos del 14 de febrero o sea la mayoría van a acabar lamentablemente van a parar en la calle sí malamente pero debemos de ser conscientes que un animalito es un ser que te va a durar mínimo unos 10 años de vida entonces claro iba a ser un compañero así es iba a ser un compañero más que nada oye Paola pues me encantó tu historia lo que tú haces por parte de Pelucán de estar ahí tuneando a los animalitos y todo y luego esta parte del altruismo que tienes donde ayudas a los animalitos tú me encanta lo que haces y ya para finalizar esto me gustaría que nos compartieras algún consejo para las chicas emprendedoras algo que tú que te sabe que eres tú chicas no se me raje pienso yo que todo en la o sea todo se puede lograr o sea si traes algo en mente hazlo es mejor que lo hagas y decir híjole pues no me funcionó a quedarte con las ganas y no hacerlo ya ven chicas como un denominador siempre o sea es la verdad no se raje no se queden con las ganas y siempre hay que buscar estar haciendo las cosas bien y lo que te me hace de corazón más que nada paola dinos donde te pueden encontrar tus redes sociales tu dirección tu teléfono estoy en la calle Ernesto Talavera número 1005 estoy enseguida del 8 que está por el seminario menor este mi teléfono es 614-213-673 entonces me encuentran ahí en Facebook como estética Karina Pelucano o Carla Pelucano vamos a su sobre perfecto chicas ya escucharon síganla en Facebook para que se den cuenta de todo lo que está haciendo ella de sus trabajos y pues nada más no queda más que agradecer y muchas gracias por la confianza para poder haberte hecho esta entrevista me gustaría un día poder acudir por ahí a tu negocio y grabar algunas cosas de lo que tú haces estaría padrísimo para compartirle a las chicas y chicas pues esto es todo ustedes ya saben mi nombre es Dani Dávil Emprendedor me encuentran así en todas mis redes sociales en Facebook en Instagram y en Youtube ¿sale? gracias Paola gracias a ti y esto llegó a su final chicas nos vemos luego bye bye y y y y y y